Es tiempo de escuchar a una emprendedora que nos dará una perfecta solución para muchos jóvenes que trabajan en la ciudad. Hola, tiburones. Mi nombre es Mariana y les doy la bienvenida a Shebu, el primer Time Café de México. Se trata de un espacio en el que pagarán por hora, día o mes y tienen todo incluido. Si son de los 15 millones de freelance que hay en México, este es un lugar perfecto para ustedes para trabajar. Porque a diferencia de un coworking tradicional, aquí no tienen que pagar una membresía forzosa. Únicamente pagan por ir a trabajar. Acá no los van a estar molestando e interrumpiendo cada cinco minutos de que si quieren tomar otra bebida porque el consumo ya está incluido. Y además tenemos sala de juntas, cabina telefónica, impresora, escáner, un súper buen internet que no les va a fallar. Si les interesa para invertir, los invito a hacer parte con tres millones y medio de pesos por el 25% de las acciones. Entonces, tiburones, ¿quién quiere café ilimitado por siempre? ¿Cuánto dinero llevas invertido hasta hoy? La primera sucursal invertimos 250 mil pesos, la segunda sucursal 620 mil pesos y esta tercera sucursal nos está costando 800 mil pesos. ¿Qué competencia tienes, Mariana? ¿Quién hace esto mismo en México? Pues mira, competencia directa no tenemos ahorita en México, somos los primeros y los únicos en hacerlo. Pero pues obviamente indirecta existen los co-working y las cafeterías, pero pues no tienen esta combinación. ¿Cuánto cobras por hora? Hay la tarifa limitada, es de 45 pesos por hora, 180 por día, 2 mil al mes, o la ilimitada, que es de 75 pesos por hora, 325 al día y 3 mil 500 el mes. Me gustaría saber si crees que este mismo estilo de vida lo vas a poder transmitir a otros ámbitos que no sean los que a donde estás, que son Polanco y la Condesa. Pero se puede ir a Santa Fe, se puede ir a Interloma, se puede ir a Coyoacán. A muchos lugares. Tal vez, Coyoacán, no sé, estoy cuestionando tu capacidad de expansión de mercado para escalar. Claro, sí, de hecho, o sea, en nuestras fantasías obviamente está Coyoacán, por ejemplo. La verdad es que yo creo que hay mercado en esta ciudad todavía para más sucursales. ¿Qué harías con los 3 millones y medio? Porque, digamos, esto es un tema de replicar varias veces el modelo. ¿Cuál es tu potencial máximo? ¿Cuánto facturas por local? El potencial es gigante. O sea, les diría que ahorita he operado con el 20% de mi capacidad en un mes. ¿Pero por qué? Explícame. Pues porque hace falta meterle obviamente más la parte de publicidad. O sea, al momento es un poco lo que yo hago, ¿no? La parte de relaciones públicas, hablar con los medios de comunicación, un poco redes sociales. Tienes en un local el 20% de ocupación, ¿para qué seguir abriendo otros locales? O sea, ¿por qué no meterle esa plata de abrir otros locales a mercado digital y traerle a la gente de ocupación? Aunque hay algo importante aquí, con ese 20% de ubicación trae 35% de margen. De margen, sí, ese es el... Porque no es un tema digital, esto sí es algo, es una sucursal. Entonces, muchas veces la gente que viene a visitarnos desde Coyoacán es como de ¡Ay! ¿Cuándo abren una sucursal en el sur? Es que sí me quedo muy lejos. Sí creemos que tenemos que abarcar diferentes zonas. Y el dinero se ocuparía para abrir otras tres sucursales y también desarrollar un software que justo nos permita, pues, hacer un tracker más exacto de nuestros Time Members. Tú en el 2019 vendiste un millón y medio de pesos. Ajá. El millón y medio solo con una sucursal. Ajá. Ok. Al 20%, Rodri. Sería muchísimo más. De menos el 50. Tú, por ejemplo, estarías de acuerdo, digamos, de los tres millones y medio en ir haciendo unos desembolsos parciales en la medida que hagas avanzando en las sedes, porque es que si no... Totalmente, o sea, a ver, los tres millones en este segundo no los necesito, lo que sí necesito es una inversión sostenida, ¿no? Que me permita abrir tres sucursales, a lo mejor una después de la otra. Y eso serían como los hitos, si no los vas cumpliendo, pues no se hacen... Porque es que aquí el riesgo está en que no seas capaz de replicar en otros sitios el modelo. Ese es el por mil cosas, por el ambiente, por la gente, por la comunicación, por el número de cosas. Ese es el reto más grande que tiene. Y el problema es que yo veo que, pues, tú tienes ese charming de traer la gente, pero no necesariamente es fácil de replicar en la gente que administra otros sitios. Te veo limitada territorialmente porque no hay muchos lugares estilo polanco o la condesa. Uno, dos, no creo que necesites esa inversión tan grande, si estás todavía al 20% de ocupación y por eso estoy fuera. Ok, gracias. ¿Sabes qué? Hay una cosa que me gusta mucho y sí es cierto y creo que le pegaste y lo descubriste muy bien. Yo creo que sí hay un porcentaje muy alto de personas que quieren pagar por el tiempo y el espacio en el que estén, más allá que si se quieren tomar uno, dos, tres o cinco cafés. Entonces, es un muy buen concepto. ¿Se te ocurrió a ti o ya existen otros lugares del mundo? Es un concepto ruso que ahorita está teniendo mucho vuelo en Europa, sobre todo en Francia e Inglaterra. Te tengo... ¿Cuál quieres, la buena o la mala? La mala. Estoy fuera. No, no es cierto. La buena, mi querida Mariana, a mí me encantó el concepto, se me hace súper innovador, se me hace que tú eres buenísima, se me hace que la vamos a hacer muy cañón. Yo, al contrario de Pati, creo que caben muchísimos en la pura Ciudad de México para no desconcentrarnos ahorita en otras ciudades y ya cuando cubramos la ciudad con 15, 20, ya nos vamos a Monterrey, Guadalajara, Puebla, lo que tú quieras. Pero sí tu valuación es muy, muy, muy alta. Estás hablando de 14 millones de pesos de valuación a algo que le has metido un millón. Pero te vas a llevar dos tiburones que estamos muy entusiasmados, ¿va, compadre? Sí, es que encontraste algo que es la pena ajena, que nos da estar en un lugar que dices, realmente el tiempo que estoy, pues no he pagado por ello, no es mío. Y algo súper importante que creo que me faltó es justo, y responde al nombre de Shebu, sí creemos en que es un lugar como en donde te tengas que sentir seguro. Seguro y como en tu casa. Ir al baño y regresar tranquilo, ¿no? Y que no te van a robar, y que la persona que te va a recibir te va a decir, hola Arturo, hola Pati, o sea que te van a llamar por tu nombre. Bueno, Mariana. Bueno, ya. ¿Quieres oferta o no? Sí. Te vamos a dar los tres millones y medio, pero por el 50% menos una acción. Y estoy seguro que la vamos a hacer muy, muy padre. Vas a tener la mitad de algo muchísimo más grande que el 75% de algo más chiquito. Y la verdad es que te lo estamos valuando cara, o sea, te la estamos valuando todavía en 7 millones. A mí me ofrecieron ir con ellos y no fui por la evaluación. Y yo por esa razón estoy fuera. En 7 da cara. No, y yo sé que ustedes no invierten en... No, o sea... Estamos invirtiendo en ti. En ti estamos invirtiendo. La verdad es que se me hace un poco alto irnos a prácticamente la mitad. Yo les diría que sí me gustaría quizás guardar un 60%. Ahí te va. Nos das el 50 menos una acción. Y cuando crezcamos, nos puedes recomprar el 10 para quedarnos 20 y 20 y tú 60. Es más, vamos a ponerle un número para que quede claro. Un millón 50 mil pesos, matemáticamente exacto. Cuando yo quiera. Cuando tú quieras, antes de dos años. Porque te quiero apurar a que esto funcione. Ah, no, yo también me quiero apurar. Exacto. ¿Cómo ves, Mariana? Pero Marcos todavía no ha hablado. Te voy a ayudar. Yo, yo... La verdad es que esto compite indirectamente con lo que yo hago. Vamos a competir con Marcos. Porque si estás... No, conmigo no te preocupes. Yo no es la esencia. No es competible. Sí te recomiendo que tengas cuidado de hacer un flagship store gigante y empezar a competir con los gigantones porque... Sí, eso hay que platicarlo. Tiene que guardar también un poco el aspecto cozy. Ajá, cozy, casa. Pero se me hace un buen concepto. Y para ayudarte a decidir, yo estoy fuera. No, pues... Sí, me parece perfecto. Me encanta. ¿Tenemos un trato? ¿Sí? Venga. Mi tiempo les dieron de decir que están fuera. Qué bien, Mariana. Felicidades. Muchas gracias. Mariana es muy bien, ¿eh? Rodrigo, muchas gracias. Y se ve que todo lo estás haciendo muy bien. Eso. Felicidades. Gracias. Pues a trabajar mucho para dar los resultados que se necesitan, seguir adelante con este gran proyecto y hacerlo crecer a donde se merece llegar a crecer. Me encantó el concepto. No, y la chava se ve que va a jalar a los clientes y los va a sentir en casa. Pero ¿cuánta gente hay en México que pueda pagar 2,000 pesos mensuales? Muchísima. Muchísima. Muchísima es elite. Elite. ¡Ja! Esta pareja cree que hasta los artículos más clásicos pueden regresar para quedarse. Hola, tiburones. Mi nombre es Nitzia Paola. Yo soy Jesús Dávila. Somos creadores de Payols, una empresa dedicada a la manufactura de productos ecológicos y 100% mexicana. Cuando yo conocí los pañales ecológicos, me di cuenta que esos estaban fabricados con alto porcentaje de materiales sintéticos y de poliuretano laminado. Fue así que decidimos emprender innovando con nuestros propios diseños. Queremos incorporar al mercado productos de bajo impacto ambiental, cuyo componente principal en su manufactura es el algodón, por los beneficios que representa para la piel. Iniciamos manufacturando pañales ecológicos y a petición de nuestros clientes por la calidad de los productos, empezamos a desarrollar una alternativa también para el público femenino. Comenzamos fabricando 600 piezas de manera mensual. En el año 2019 tuvimos una producción de 18 mil productos, lo que representó un ingreso bruto de más de 9 millones de pesos. Cabe resaltar que Payols inició con una inversión de 50 mil pesos. Tenemos una tienda en el Centro Histórico, de igual forma vendemos por las redes sociales, tenemos una página de internet y también nuestros productos se ofertan en plataformas de e-commerce. Payols busca una inversión de 2.5 millones a cambio de una participación del 10% en la empresa. Yo quiero empezar felicitándolos. 9 millones de pesos de ventas el año pasado, empezando de nada con una inversión de nada, de verdad, son esos casos de éxito que hay que aplaudirse, así es que de verdad, muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias. ¿9 millones vendiste el año pasado? Fueron 9 millones en la venta total. Nosotros el año pasado vendimos 2 millones 200 mil aproximadamente. Ah, te desfelicito. A ver, déjame entender la diferencia entre los 9 millones y los... ¿Por qué dijeron 9 millones de pesos en el 2019? Fue un error porque yo iba a dar mis números, entonces... ¿Y se adelantó? Se adelantó y por eso se... ¿Cuánto vendiste el año pasado? El año pasado vendimos 2.2 millones de pesos y en total de las ventas han sido 9 millones a partir de que iniciamos. Platícanos año por año, de hace tres años para acá. 2017, 1 millón 800. ¿2 mil 18? 2 millones. Y 2 mil 19, 2.2. ¿Podemos ver muestras? Sí, por supuesto. De esos 2 millones del año pasado, 2.200. ¡Qué margen! Nosotros en nuestros costos estamos en una tercera parte. ¿El costo? ¿Una tercera parte del costo de material? Exacto, nuestra... Sí, exacto, son... No te creo. Estás haciendo bolas con los números. Ustedes hablan que son productos sustentables y ecológicos. ¿Me pueden explicar esto? El producto, esa es una edición especial que tenemos para regalo. Entonces, hay ediciones especiales que dentro de la misión de la empresa y de la creación, que lo consideraron hacerlo ecológico y sustentable, ¿las ediciones especiales permiten que no sean sustentables? Nuestra misión es que los productos sean reutilizables. O sea, este es un pañal reusable. Es correcto, es un Italia. Lo empieza a utilizar un bebé desde que pesa aproximadamente 4 kilos hasta que lo deja prácticamente en un promedio de 2 años. Una empresa de pañales de algodón que tal vez... ¿Cuántos años hace que existen los pañales de algodón? ¿100 años? Hernán Cortés usaba pañales de algodón. ¿Por qué creen que vale 25 millones de pesos si gana 600 mil? O sea, no es una aplicación donde le aprietas y se cambia el pañal. Son pañales de algodón. ¿Por qué valdría su empresa 25 millones de pesos? Bueno, ¿por qué el pañal se puede decir que es innovador? Porque es práctico, no es como el típico de franelita en donde tú tenías que poner el plástico, el fajerito, etc. Estos pañales ya vienen listos para ser utilizados. Y están diseñados para lavarse en lavadora. ¿Por qué vale tu empresa 25 millones de pesos? Ok, ¿por qué vale? Uno es la empresa y la capacidad de nosotros para empezar desde 50 mil pesos, que fue nuestra inversión inicial, y de ahí, en prácticamente seis años, tener incluso la única tienda y la primer tienda en la Ciudad de México, en el Centro Histórico. Dímelo en números, si se puede, te lo agradecería. Porque nosotros buscamos un socio estratégico para que con nuestra capacidad y con la de alguno de ustedes podamos llevar estos productos a dos millones. Esos no son tus números. ¿Pero qué tiene que ver eso con que valga 25 millones? Ok. Perdón, yo estoy fuera. Te lo voy a poner un poquito más fácil. Tengo utilidades de 600 mil pesos. El 10% que le estoy ofreciendo a mi socio es que él se va a llevar todos los años 60 mil pesos. ¿Eso qué iba a decir? Como estás ahorita en ventas, no me hagas así. Es que son ventas, no son sueños. Es la realidad de hoy. 60 mil pesos. Entonces, a mi socio le va a llevar... 40. Suponte que quisiéramos comprar tu parte. Es que pedíle un banco de dos millones y medio. Lo más bajo que me va a cobrar es 10%. Entonces, ¿cuánto voy a pagar de interés al año? Dime. El 10%. ¿Cuánto es? La empresa... Sobre mi inversión, dos millones y medio. Me va a cobrar el banco el 10%. ¿Cuánto me voy a tener que pagar de interés por haber entrado contigo? 200. El 10% de dos millones y medio. 250 mil pesos. Conoce tus números, por favor. Y tú me vas a dar... De esos 250 mil que yo tengo que pagar por haber entrado contigo, me vas a recuperar 60 mil. ¿Cuándo? No tengan ni idea, con todo respeto, cuáles son sus números. Principalmente, está apuntando cuánto te costó y cuánto de utilidad y cuánto estás vendiendo. Si no conoce nada de eso, ni su mercado, ni su producto, ni sus números, nadie les va a invertir. Por eso es que yo estoy fuera. ¿Cuántos pañales te estimas tú que necesita la vida de un bebé? Un bebé si utiliza pañales desechables, utiliza alrededor de... No, 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 de este. De 5 mil a 6 mil pañales desechables. Con ese son 15 pañales para que un bebé pueda usar únicamente... En todo el ciclo de vida de los pañales que usa el bebé. Exacto. 15. El tema de los números, mínimo, si un bebé compra uno de nuestros pañales, estamos hablando que serían 2 millones de pañales anuales. Bueno, pero eso es una fantasía. No es una fantasía, porque es un producto... O sea, a ver, tú realmente crees que todos los bebés de México van a comprar un pañal que se tiene que lavar a mano en la lavadora? ¿Realmente piensan que existe esa posibilidad? Sí existe esa posibilidad. Yo te digo una cosa, es imposible, no existe esa posibilidad. Desde un punto de vista de participación de mercado, no existe ninguna marca que tú puedas decir, y la arrogancia de decir, todos los bebés de México me van a comprar un pañal. Eso no es posible. Voy a tener el 100% de participación del mercado contra un producto que es el que se usa. Y con una metodología de uso de hace más de 50 años, es regresar a la incomodidad y siempre hay que pensar en el consumidor, porque el producto no tiene una funcionalidad y ecología que hay que ir de la mano con los dos. Yo estoy fuera. No creo especialmente con la evaluación que trae, porque sus ventas han crecido muy poquito. Entonces es muy difícil meterle tanto dinero en este momento a una empresa en donde no se ve el crecimiento. Entonces yo por eso estoy fuera. Se dieron cuenta por qué me salí, porque no me supieron contestar un solo número. Te preguntaron, quizás si no respondiste. Pero cuando Carlos les preguntó cuál era el 10% de dos millones y medio y no le supieron contestar, casi me dio un infarto. Yo seguiría con mi venta diaria lo más rápido posible, mientras esto sigue siendo atractivo. Pero no anden buscando socios extranjeros, ni nacionales, ni nada, porque con esos números no lo vas a encontrar. Yo por eso estoy fuera. Pues muchas gracias y felicidades. Todos preguntaban, pero no había forma de responderlas porque no nos dejaban hablar. Dice Rodrigo a veces que es un buen jinete, pero un mal caballo, un buen caballo y un mal jinete. Aquí los dos son malos. Como postre de este episodio de Shark Tank México, una emprendedora que convirtió una rica tradición en un negocio redondo. Hola, tiburones. Mi nombre es Alejandra Flores González, fundadora y dueña de Mazapanes Elisa. Mi empresa tiene 15 años en el mercado. Cuento con 24 sabores diferentes de mazapanes, todos ellos de fruta natural, todos. Logré desarrollar una fórmula, me costó ocho años en mi experiencia lograr esa fórmula para obtener mazapanes para diabéticos o gente que cuida su consumo energético. También desarrollé cinco diferentes sabores de palanquetas en las dos líneas, azúcar estándar y de stevia. Y tenemos pinole, entonces pues tenemos una gran diversidad de productos. Nosotros utilizamos fruta certificada con certificación kosher y nosotros manejamos normas de inocuidad en la elaboración de todos y cada uno de mis productos. Como ya estamos cubriendo las necesidades de un sector que está desatendido casi al 90% porque en el mercado no hay productos para personas diabéticas o gente que cuida su consumo energético, pues Mazapanes Elisa se tomó a la tarea de desarrollar esta fórmula. En mi empresa me gusta mucho rodearme de personas que me ayuden a trabajar. Por ejemplo, tengo madres violentadas, tengo personas con discapacidad porque pues yo tengo una personita con discapacidad y sé lo difícil que es poder tener un trabajo. Yo decidí presentarme ante el INPI y registrar mi marca. Estoy ahorita buscando lo que es la denominación de origen del Mazapan. Entonces, en sus mesas yo les tengo un obsequio, son Mazapanes. Este de chocolate amargo, semi amargo, está delicioso. Gracias. ¿Qué estás buscando de nosotros? Mi propuesta para ustedes, me encantaría que se animaran a trabajar conmigo, es de 5 millones de pesos por el 20% de mi empresa. ¡Tómala! De los cuales me encantaría comprar un terreno y construir una bodega. Ajá, entonces ahorita el espacio que yo tengo pues ya me veo un poquito superada en pedidos. O sea, los 5 millones de pesos los quieres para construir una bodega? Sí. O sea, ¿quieres dinero de capital para enterrarlo? Ah, bueno, para fortalecerme en espacio y poder yo... ¿Pero por qué no rentar una bodega? Es malísima idea, Ale. Malísima idea comprar un terreno para hacer una bodega. Malísima idea. Es mucho más fácil o rentarla, como te dice Rodrigo, o comprar una ya hecha que pagues en 20 años. Ok, súper bien. Entonces me gustaría invitarlos a que ustedes unan su conocimiento, su experiencia y ayuden a Mazapanes de Liza a poder crecer. Ayúdanos tú a entender tu valuación con ventas. Ok, en el último año yo logré unas ventas de poco más de 3 millones de pesos. O sea, de los 3 millones de pesos, ¿cuánto te quedó de utilidad? Me quedó como 2 millones de pesos, más o menos. Y luego menos gastos, sueldo, luz... No. Ya incluyendo eso. Gastos, así es. Alejandra, mira... Diga. Solo por sentido... Mira, ibas a pedir plata para algo que puedes pedir rentado y que tienes flujo de caja para la renta suficiente para no tener que hacerlo. No lo hagas. Mejor rentar o leasing si quieres tener algo, pero yo te recomendaría rentar. Dos, lo que necesitas realmente tú es un acompañamiento financiero. Tú hoy, en la esencia, no necesitas un socio. Lo que necesitas es un asesoramiento, ¿me entiendes? Porque tienes todo. O sea, tienes un motivo, tienes impacto, estás haciendo unas cosas bien. O sea, llevas 13 años, ya sabes, tu negocio perfecto. Creo que nadie lo conoce mejor que tú. Están en esas y estás pidiendo denominación de origen. O sea, tienes muchas cosas. Lo único que necesitas es un asesor y un asesor se contrata. No hay necesidad de compartir el 20% de tu compañía para contratarlo. Entonces, por esa razón, yo estoy fuera, pero con muchísimo gusto te dedico de mi tiempo para que hagamos una asesoría y ayudarte a estructurar esas preguntas que tienes. Lo único que necesitas son respuestas a ciertas preguntas. ¿Compro o no compro loto? ¿Abro o no abro este punto? ¿Voy o no voy a este sitio? Llevas 13 años. Ayúdame. El mazapán está hecho, yo creo, un 90% a base de cacahuate, ¿no? El mío es 50%. 50% cacahuate molido, ¿verdad? Sí. Al tradicional se le añade azúcar. Sí. Para los diabéticos le estás poniendo, ¿qué? Este ya. Este ya. Del otro 50%, ¿qué es? El sabor. Energéticamente hablando. Energéticamente. Nosotros tenemos tablas nutrimentales ya, también contamos con código de barra. Nuestra tabla nutrimental nos está arrojando el 4% en el mazapán. Un mazapán de 100 gramos sobre 100 gramos. Este pesa 40. Me está arrojando el 4% en azúcar. Alejandra, eres impecable. Gracias. Sí, 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 qué bárbara. Tienes todo así. Me encanta, me encanta, me encanta, Dios. Ale, 4% de azúcar, ¿y qué más? El 4% de azúcar. ¿Y de proteína y de grasa? Tendrá aproximadamente como el 40% de proteína. Y si la mitad de los emprendedores que pasaran por acá se supieran una décima parte, como tú te sabes, tu producto, creo que entraríamos a todos. Gracias. Yo estoy convencido de que si las mujeres se ponen a emprender y hacen lo que tú estás haciendo, la economía de este país se multiplica y se va al cielo. Entonces, eres un ejemplo. Gracias. Número uno. Número dos, no necesitas socios. Como platicaba Mauricio, por acompañarte, no es necesario tener un socio y dar un porcentaje de tu inversión. Tienes los flujos. Yo te ofrezco también una o dos sesiones para ver la parte de empaque, mercadotecnia, canales de distribución. Y yo con todo el gusto te ayudo de manera gratuita, sin participación, sin nada, para que hagas esto. Tú lo que necesitas, que lo he visto en muchos emprendedores, es que a veces te sientes sola, que a veces no sabes con quién platicar una decisión o una estrategia. Está bien sentirse sola cuando tú empezaste y tú lo hiciste de cero. Eres un ejemplo porque es lo que la mujer mexicana tiene que empezar a hacer. Tú no necesitas un socio, necesitas asesores, cuenta conmigo. Yo estoy fuera por esa razón, pero eres un ejemplo. Agradezco. Oye, por cierto, ¿por qué se llaman Elisa si tú te llamas Alejandra? Gracias, Rodrigo, me encanta esa pregunta. Te agradezco infinitamente que me la hayas hecho. Mira, mi formación viene desde pequeña. A mí siempre me decían, nunca digas no puedo, siempre inténtalo y te sorprenderás de lo que eres capaz de hacer. Además, también me decían, nunca sirvas de escalón para que otro suba, que quiere decir que siempre pienses en ser tu propio jefe. Y la última era, todos los días da un paso para que en un corto tiempo vivas tu sueño. Este es mi sueño. Y la persona que me dio esa fortaleza se llama Elisa y es mi madre. Fue mi compañera de vida, ella ya se retiró, pero me dejó mucho, mucho. La verdad, la fortaleza que yo tengo como ser humano, yo tengo la certeza de que el ser humano tiene la incapacidad en la cabeza. Tú puedes y tienes la capacidad de hacer lo que quieras. ¿Cuál es tu límite? Más que nada, lo que siento que son decisiones financieras que es a donde muchas veces cogemos un poquito. Cuenta conmigo, pero precisamente porque no necesitas esa cantidad de dinero y porque esa cantidad de dinero te llevó a una evaluación impresionantemente alta, yo estoy fuera. Gracias, Pati. Ale. Mande. ¿Dónde vendes? Nada más como duda, ¿eh? Yo tengo mi punto de venta propio, yo tengo una página web, es www.manzapaneselisa.com.mx, en donde yo puedo captar compradores como distribuidores o minoristas. Oye, Ale, más la impresión de lo que quieres es empezar a llevar a esta empresa a otro nivel. Sí. Como los demás me ofrezco a apoyarte con esto, no creo que la inversión ni el socio de tanto porcentaje a estas alturas sea lo que necesitas. Creo que además te puedo ayudar a entrar en algunas tiendas de dulces. Me encantaría y lo agradezco, Marco. Y yo, pero estoy fuera con esto, pero me encantaría seguir viendo. Yo te voy a contar, Ale, por qué no te ofrezco asesoría como ellos cuatro. Ok, Arturo, escucho. Porque sabes 20 veces más que yo. O sea, ¿cómo voy a asesorar yo a alguien que sabe 100 veces más que yo? Lo que sí concuerdo con ellos es que estás, vas muy bien y no necesitas entregar el 20% de tu empresa. La verdad, yo no creo que necesites un socio. Te felicito, de verdad. Gracias. Todo está bien, todo está bien. Gracias. Pero por esa razón yo estoy fuera. Ok. Esto es la confirmación de por qué yo me metí en este programa. Porque es que este es un programa educativo para emprendedores que están... Y no necesariamente se necesita plata. La plata no resuelve todo. La ejecución, llevar a cabo el producto, conocer el mercado. Eso es mucho más importante que recibir un cheque. Gracias. Sí, tienes que ser apasionado. En lo que hagas, sé el mejor. La verdad, si tú eres el mejor, amas lo que haces, lo proyectas. La verdad. Lo demás, si tú eres agradecido, la vida te da infinitamente. De verdad que sí. Entonces, yo les agradezco. La primera es que le aplaudimos a un emprendedor. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo, de verdad. Permiso. Está muy cañona. Para mí fue fenomenal. Me llevó un grato sabor de boca. Porque si unos tiburones de esta calidad me están diciendo lo que tengo que hacer, sé que estoy haciendo lo correcto. Y la verdad, voy a contar con la asesoría. Entonces, finalmente, sí van a participar en Mazapanes, Elisa. Qué barbaridad. Que le copien, por favor, las emprendedoras de México a esta mujer. Ingresa en el tanque. Una emprendedora que quiere usar a su favor el apetito de los tiburones. Hola. Hola. Muchas gracias por recibirnos hoy aquí. Soy Elena Salame. Soy la dueña de Crujizana. Es una empresa de snacks saludables que maneja con vegetales. Jícama, betabel, camote, zanahoria. Y tenemos una presentación también que es mix, que contiene las cuatro. Esto empieza en una cafetería de un centro de yoga, de lo cual yo soy maestra de yoga y maestra de barra. Empieza con una idea donde yo empiezo a hacer este tipo de verduras en mi casa y empiezo a desarrollar una idea artesanal en donde no tengan conservadores, donde no tengan azúcar añadida, en donde puedan combinarlas con ensaladas, con lunches de los niños. Y la aceptación de la gente fue increíble. Me preocupa mucho que estamos enfrentándonos en donde México es el primer país en obesidad en niños. Entonces investigamos este proceso, nos pusimos a hacer pruebas, a hacer empaques, algo que llame la atención, que sea divertido, que sea rico, que esté bien hecho. Y pues nos... ¡Ay, te gustó! Muy bien, pues espérame, déjame acabar de hablar y ahorita prueban. Empezamos a hacer todo esto y encontramos la fórmula. Es una fórmula que está patentada. Es una fórmula que la llevamos desarrollando en total tres años y medio. Hemos salido al mercado hace dos años y medio. Es un producto 100% mexicano. Las socias somos puras mujeres. ¿Cuántas son? Somos tres socias. ¿Y de qué quieres de nosotros? Nosotros estamos pidiendo tres millones de pesos por el 15% de nuestra empresa. Nosotros en este momento de la empresa necesitamos ampliar nuestra fábrica. Seguramente, Helen, nos vas a asustar con las ventas para valorar tu empresa en 20 millones. Así, loco. ¿Cuánto vendiste el año pasado? Dos millones trescientos mil pesos. ¿Y con qué margen neto? 40%. ¿Después de impuesto? No me asustaste, caray. No, caray. ¿Cuál es el precio al público de esta bolsa? De 21 a 25 pesos. ¿Y tu competencia cuánto está? Hay unos que están muy similar. La mayoría están en un 15, 25% más elevado. ¿Y cuál es tu diferenciador, además del precio? El empaque, el procesamiento, todos nuestros condimentos son orgánicos, son de zacatecas y un cultivador de zacatecas. Son como si fueran fritas y son crujientes, efectivamente, pero no son fritas. Esto es una tecnología muy difícil de desarrollar. Cuéntanos cómo lo hicieron y por qué está patentado y cómo. Obviamente, yo puedo firmar un contrato contigo de confidencialidad y te puedo decir el proceso exacto de lo que llevan, ¿sabes? ¿Pero cómo se hace crujiente? Porque crujiente es o deshidratada, o es horneado, o es frito. Todo el proceso es horneado. Y al final de ser horneado tienen un contacto con algo para hacerlas crujientes. Con grasa. No grasa de cierta manera, porque no es que las meto en una olla de grasa y... No, no fritas, pero sí tienen algún proceso de grasa. Y tienen, o sea, no un proceso de grasa y nos cuidamos muchísimo porque con mi vida saludable que yo llevo, que yo también soy una persona vegana, soy una persona que no como grasa, soy una persona que me cuido muchísimo, me fijo mucho en todo esto, lo que yo consumo y lo que me le doy a mis niños, y por ahí yo veo en que también es saludable cierta grasa aplicable en ciertos productos de cierta manera. Creo que tú lo haces saber. Coincido, coincido, sí. Así lo hicimos. ¿Es biofilizado o no? No. Nosotros nos tenemos que enfocar aquí en que le estamos poniendo un betabel a un niño de cuatro años en la boca. Tienes mucha competencia, no me vengas a decir, le estamos presentando betabel a un niño, porque ya hay varios productos que le presentan betabel a un niño. Ahí es donde se trabaja, para ponernos a la altura y más adelante de la competencia. Oye, Elena, yo no estoy seguro qué tan sanas son o no, pero están buenísimas, ¿eh? Aprovecho. Pero además, ¿sabes qué? Me estás vendiendo tu empresa 20 veces utilidades. Se me hace altisísísísísísísima. Pero no, no, sí. 24 veces. Me está vendiendo 20 millones de pesos, tiene el 40% de utilidades, hizo dos, trescientos. ¿Otoscientos mil? ¿Novecientos? Sí, es 23 veces. Tienes mucha competencia, es súper loable lo que estás haciendo. Yo ya tengo un producto parecido y utilizado, este... Y tu comparación está altísima y yo por eso estoy fuera. Ok. ¿Cuánto requiere para la fábrica? La fábrica son dos millones y medio y para gastos fijos estamos calculando 500 mil pesos. ¿Pero para qué necesitas gastos fijos si ya estás teniendo ventas y utilidades? Porque nos estamos cubriendo en el crecimiento, en bobinas, en cajas, en tal vez transporte, en marketing, en hacerlo bien a la verdad. Bueno, señores, ¿qué van a hacer? Yo estoy fuera. Yo la verdad te felicito, Elena. Está... Todo el concepto está bien hecho. El empaque se me hizo sensacional. A mí no me apasiona el negocio. Creo que no te puedo aportar mucho, sinceramente. Y por esa razón estoy fuera. Ok, muchas gracias. Elena, a mí pasa lo mismo, nada más que a mí sí me encantaron. Yo voy a ser un cliente seguro de esto. Gracias. Pero vienes por marketing y contactos comerciales, etc. Y yo no estoy en este negocio. Lo conozco muy poco. Y yo por eso estoy fuera, pero la verdad me encantó. Muchas gracias. ¿Qué van a hacer? La marca Crujizanas está registrada y dada de alta en la Cofepris. ¿Y te la autorizaron así? Sí, en el INPEX. Es que estoy buscándole porque la evaluación está imposible. Sí, hombre, con la evaluación te volaste. Eso cuesta la maquinaria y creo que es un buen punto para separarte de la competencia y poder, con la maquinaria y con la fábrica, podríamos tener también un costo más bajo. Primero, no me gusta la evaluación. Está muy alta y siento que es un resultado de querer a fuerzas poner esa planta. Ok. Pero para el que entra y pone ese dinero es una desventaja tremenda. Si voy con Rodrigo para que nos ayude a hacer grande la distribución, a mí me gustaría invertir un millón de pesos de capital y uno o dos millones, pero para pedidos de crédito, para que puedas tomar pedidos grandes. Y ya que tengamos más ganancias, ahora sí ponemos la fábrica. Por ahí va mi propuesta, justamente. Es decir, vamos de capital, ponemos un millón de pesos, dejamos dos millones de pesos para pedidos, para que puedas tener el financiamiento y seguir maquilando y comprando y teniendo utilidades. Y ya que se sepa bien que esté la demanda estable, que estén las ventas controladas, entonces ahora sí vale la pena poner una instalación fabril. Pero mientras tanto, Charlie, si estás de acuerdo, podemos ir un millón de pesos por el 20 y dos millones de pesos en crédito para financiar recurrentemente pedidos que tengas el capital de trabajo contra pedidos ya hechos, no para tener inventario. O sea, ¿qué te llevas? Un experto de marketing que es Rodrigo, un experto de cosas sanas que es Rodrigo y un experto financiero que soy yo. Y una evaluación que traías de 20 que se convierte en 5 millones. Sí, pero con el crédito y con muchas otras cosas. Con un negocio inteligente. Sí. Y lo que más me gusta de todo es que eres vegana, que eres maestra de yoga. O sea, es auténtica. Estas papas son veganas auténticamente. Entonces, eso es lo que me gusta, que hay congruencia con el caballo y el jinete. ¿Qué vas a hacer, Elena? ¿Por qué me negociaron el 20%? ¿Podemos hacer esa misma propuesta quedándonos con el 15%? Para que tengamos 10 y 10, para que participemos un poquito más y que nos interese. Serías de lo más caro que hemos comprado. ¿De veras? ¿Qué le estás pensando, Elena? O sea, sí. Sí, sí, estoy escuchando. Ya no hay mucho que escuchar. ¿Cómo ves? ¿Tenemos un trato? Tenemos un trato. Perfecto. Gracias, ¿eh? Felicidades. 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 Muy bien, ¿eh? Felicidades. Gracias. Creo que Carlos y Rodrigo me van a aportar finanzas, me van a aportar expertise, me van a aportar clientes, me van a aportar muchísimas cosas que es la que necesitamos hoy en día en nuestro negocio. Un poquito la palabra arriba, no saben ustedes que hay mucha competencia, pero si le meten fuerte, va a ser un producto maravilloso mexicano, porque la competencia no es mexicana. A mí no me encantó el sabor. Uf, a mí me encantó. Está rico el sabor. Y además es auténticamente saludable y ella es auténtica. Se aproxima al tanque, una emprendedora que busca dejar un recuerdo memorable en los tiburones. Hola, tiburones. Soy Marisa, directora general y fundadora de Pixi Album, una plataforma digital para tener recuerdos impresos. Todo empezó porque como mamá, cuando nací mi primera hija, me emocioné tomando miles de fotos como cualquier mamá primeriza. Luego tuve otros dos hijos y seguí acumulando miles de fotos en el celular, que eran recuerdos que no quería perder, porque siento que nuestros recuerdos están perdiendo en la nube, en alguna memoria o disco duro. Y no encontrar de ninguna manera fácil y práctica de hacer los álbums de la familia. De ahí nace la idea de hacer una aplicación que fuera súper fácil de usar y con un súper precio para poder tener esos recuerdos en un álbum y poderlos luego disfrutar. Pero ¿cómo funciona Pixi Album? El usuario entra, descarga la aplicación o entra a la página web, selecciona 60 fotos de sus redes sociales, de su carrete o de su computadora. En minutos se crea un fotolibro que puede personalizar, puede escoger la foto de portada, puede ponerle un título en el lomo y desde 199 pesos lo puede mandar imprimir y en 7 días hábiles le llega impreso a su casa. Hemos estado creciendo 25% trimestre contra trimestre desde que empezamos en abril del 2018. Llevamos ventas acumuladas por más de 13 millones de pesos con un margen del 55%, pero ya no podemos seguir creciendo a este ritmo porque necesitamos capital para poder incrementar la capacidad de producción que tenemos y para ampliar nuestro canal de adquisición de clientes. Por eso los quiero invitar a, les ofrezco el 5% de Pixi Album por 3 millones de pesos para construir la plataforma digital de habla hispana más innovadora y conocida para tener recuerdos impresos. Ahí en sus lugares les dejé un álbum así es como lo reciben los clientes los fotolibros que piden. Es un álbum personalizado con recuerdos del programa. Qué lindo detalle. Entonces nada, muchísimas gracias. Para que lo tengan en el recuerdo. Está padrísimo, está padrísimo. Detallazo. Lástima que nada más salgo en una foto, caray. Para empezar, felicitarte porque creo que de un hobby hiciste un negocio bastante serio. ¿Dónde están tus gastos? Son gastos de renta, de desarrolladores, de leasing, de máquinas que ya no están incluidos en el costo del producto en sí. ¿Cuánto es tu costo? Tú vendes esto entre 199 y 499 pesos. ¿Cuánto te cuesta? ¿Qué porcentaje es el costo? El costo es alrededor del 40%. ¿Cuánto has invertido en todas las máquinas? De capital, ¿cuánto dinero llevas invertido? Como un millón 200. Eso es tuyo, pero de capital. O sea, las utilidades las has reinvertido en total, ¿cuánto? Ah, ¿en cuánto se ha invertido? Pues los dos millones y medio. Prácticamente todo se ha reinvertido. O sea, como tres millones y medio entre lo que tú invertiste y las utilidades que volviste a invertir en capital. Exactamente. Me encanta todo, menos que estás valuando tu empresa en 60 millones de pesos. La evaluación la llegamos 4.5 ventas de los últimos 12 meses. Pero es que ventas, la evaluación en ventas no tiene un impacto porque depende de qué utilidad tienes. El potencial que tiene la plataforma para crecerla, para escalarla a otros mercados, es, o sea, llevamos de operaciones menos de dos años. Es enorme. Pero te lo pueden copiar. Sí, sí, sí. ¿Alguien más está haciendo esto en algún otro país? ¿Hay otra aplicación? En Estados Unidos hay varios modelos. Aquí también. En primer lugar, no sé por qué, pero estoy de contramercado porque lo que tus ventas dicen es que realmente estás teniendo mucho éxito. Sin embargo, yo siento que los álbumes van para afuera y lo digital va para adentro. Entonces, esa tendencia a mí me hace que yo no quisiera invertir en algo que posiblemente mañana hay un riesgo de ser obsoleto. Uno. Y dos, conozco varios negocios iguales en México. La ventaja competitiva que tiene Pixi Album contra lo que existe en el mercado es que somos el único negocio que está totalmente integrado. O sea, por una parte tenemos la imprenta que nos permite tener buenos márgenes, tener control de tiempos de entrega, costos y calidad. Y por otro lado, nosotros desarrollamos la tecnología. Hay afuera otros agentes que usan software genérico o que outsourcearon el desarrollo de la tecnología. Lo que sea, pero por los mismos costos yo estoy teniendo el mismo servicio. Por esas dos razones yo estoy fuera. Porque siento que vas en contrasentido del mercado que está digitalizándose y porque siento que tienes mucha competencia. Y por eso estoy fuera. Ok. Yo no estoy de acuerdo con Paty. Ok, perfecto. Yo creo que obviamente el mercado es digital, pero que mucha gente quiere un regalito de este albumcito impreso y tenerlo o regalo. ¿Qué tanto te gustaría, Marisa, que yo fuera tu socio? Mucho. ¿Cañón? Mucho. Muchisísimo. Tengo pensado levantar una segunda ronda en unos 12, 18 meses. Entonces, no estamos dispuestos a diluirnos. Mi esposo y yo, mi esposo es el principal socio conmigo. A diluirnos tanto porque en una segunda etapa vamos a tener que desear otro porcentaje. pregunto qué tanto me quieres de socio porque sí, sí mi oferta va a ser una oferta bastante agresiva y te adelantaste a decirme es que no me quiero diluir porque mi esposo no es que... Pero mira, yo te doy los 3 millones por el 30%. Bueno, quiero escuchar, Rodrigo. Lo que yo te pregunto es ¿por qué vas a requerir otra ronda de capital? Esta primera ronda es para ampliar la capacidad de producción, para desarrollar la plataforma no te va a falta meterle mucho más a funcionalidades, innovar, consolidarnos aquí en México para en esa segunda ronda estar pensando cómo llevar esa plataforma a tal Latinoamérica y al mercado de Estados Unidos. A mí me gusta, yo te hago exactamente la misma oferta que Arturo. ¿A qué copión eres? Los 3 millones de pesos por el 30%. Carlos y Marcus, ¿cuánto vas a vender cuando te pongan 3 millones de pesos? El doble que en los últimos 12 meses. ¿Por qué te preocupa tanto el diluirte? O sea, no importa, ¿no? Si tu empresa crece mucho más. En esta etapa sí me importa, en una futura etapa pues no me importaría, pero en esta etapa tan temprana sí queremos cuidar eso. A mí me encantaría ayudarte en toda la parte de gestión, digamos, de la empresa. yo me sumaría a alguna de las ofertas si les interesa y si no la verdad es que la oferta es buena. si le entra así, yo le entro contigo si quieres, 15-15. Yo he encantado. Bueno, lo puedo pensar para poderle hacer una contraoferta. Órale. Fue atrás porque me pone nerviosa todas las miradas. ¿De dónde eres, Marisa? De Monterrey, pero llevo 10 años viviendo aquí. Me lo imaginé. La contraoferta que les quiero hacer también está muy agresiva. es de 3 millones por el 15% entre los dos. El 16% para que sea 8 y 8. Ah, ¿yo ya me sacaste? Ah, pensé que ya te había sacado Arturo. No, ¿cómo me sacó? No, ¿el qué me va a sacar? Yo supongo que la contraoferta de Marisa es para cualquiera de los tres. Bueno, para cualquiera de los tres, pero que entre en dos. Yo así estoy fuera. Oye, Marisa, ¿y si te compramos el 30 y te damos chance de recomprar el 14 para que te quedes con el 16? Si tu bronca es que no te quieres diluir cuando entre un nuevo socio, digamos, nos regresamos, Marcos y yo, al 16%, pero nos compras ese 14 a una evaluación de 15 millones. Yo te hago otra. A ver. Yo te doy los 3 millones por el 20%, dejamos 10% de garantía y esa garantía una vez recuperada la inversión, o sea, garantía con los derechos de las utilidades de esas acciones y, digamos, de los derechos corporativos y una vez recuperada la inversión, ese 10% es tuyo sin que lo tengas que repagar. ¿Cómo eres de Monterrey? Te voy a ayudar. ¿A cómo? Tres millones por el 20%. Y ya, sin revolturas y sin garantías y sin nada más. Marisa, si le tienes fe a tu negocio, mi oferta es la que hace más sentido. No, no es cierto. Sí, le tengo mucha fe. A ver, yo te voy a ayudar para que no te confundas. La neta, la neta, la oferta de Carlos es la mejor. Esa es la neta. Ahora, como socio, aquí te llevas a dos tiburones que te pueden ayudar a crecer el negocio muchísimo. A mí lo que me gusta es el negocio y a mí me gustaría involucrarme para desarrollar la marca. Pues incluíte conmigo, pero con la oferta mía, no con la tuya. A ver, está regalado, estás pagando a 15 millones lo que ella quería, 60. ¿Qué más quieres? Pero te voy a decir por qué no es un tema de dinero, porque finalmente queda igual. Es un tema que obliga de una manera muy importante a no tener esa mentalidad fácil de, oye, voy a otra ronda, voy a otra ronda. No, obliga una mentalidad de con los recursos que estoy generando y con lo que estoy haciendo voy a ser rentable el negocio. Por eso es que sí quiero tener ese esquema. En lo de las rondas yo también estoy de acuerdo con Rodrigo. Más que andar buscando inflar el negocio, tienes que hacer que haya más ventas reales y solo se va a inflar. Exacto. A ver, acabamos de cambiar nuestra oferta. Vaya. Ya van a ser una oferta menos miserable. Te damos tres millones por el 30%, pero en una opción tuya, o sea, cuando tú quieras, nos puedes dejar con ese 30% o nos puedes comprar 20% para dejarnos nada más con 10, 5 y 5. Te damos los tres millones, estamos valuando por el 30%. si nos compras el 20%, te costaría tres millones y nada más nos quedamos con el 10%. ¿A qué precio? A tres millones. A la evaluación de hoy. No. Te está revolviendo la oferta, pero tu evaluación son 10 millones. Bueno, ¿qué vas a hacer, Marisa? Bueno, ¿qué vas a hacer, Marisa? Este, Rodrigo, ese 10% que se queda en garantía es al valor de ahorita. Claro que es al valor de ahorita. Pero a ver, Marisa, déjame le explico a Rodrigo. A ver, Rodrigo, ¿qué pasa si mejor compramos el puro 20% y en la siguiente ronda o cuando ella quiera nos puede recomprar de regreso un 10? No, es que yo quiero un negocio a largo plazo. Pero, Rodrigo, si le tienes fe al negocio, ¿por qué no compramos el 20% y ya? No, pero es que yo quiero que Marisa también le tenga fe y que estemos alineados con el 10% para no hacer rondas al menos que sea necesaria. Bueno, listo, Marisa, ¿qué vas a hacer? Estoy entre Rodrigo y Carlos. Me encantaría que fueran juntos. Tres millones por el 20% y 10% de garantía porque quiero tener a los dos. Yo sí voy a la que quieras. ¿Yo voy a la de él con garantía o voy a la otra? Perfecto. ¿Tenemos un trato? Tenemos un trato. Y vas a ver que no vamos a necesitar más dinero, vamos a ser la autosuficiente. Vas a ver que sí. No, sí vamos a necesitar más. Sí vamos a necesitar. Muy bueno. Felicidades por lo que has hecho. Felicidades, Marisa. Felicidades, Marisa. Muy bien. Paraclixi Álbum sigue pues hacer buen uso de estos recursos para seguir con el crecimiento que traemos, seguir innovando y seguir construyendo la plataforma digital más conocida de Latinoamérica para tener recuerdos impresos. Es extraordinaria negociando y tiene muy claro, tiene muy claro sus números, su negocio, muy bien. Estas generaciones necesitan México, de veras. Bueno, la verdad fue final de foto. Sí, fue un final de foto. Es espectacular esto. Creo que puede ser el producto mexicano. Es genial. Me encantó. Qué bárbara. Los mejores emprendimientos llegan del tanque a la tienda oficial de Shark Tank México en Amazon México. Cientos de productos en un solo clic con pagos seguros y envíos gratis. Apoyar el emprendimiento mexicano ahora es más fácil. Shark Tank México todos los viernes. Fox on. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!